¿Cómo se puede afectar al sector comercial? El día del niño, el día del padre, el día de la madre, son momentos importantes en el aumento de la venta para cualquier comercio. El hecho de pasarlos a un solo mes a la fecha del día del padre y del día del niño, por ahí va a significar una merma en las ventas de los negocios y un problema económico para la economía doméstica, porque en un mismo mes la familia va a tener que hacer frente al regalito para los niños y al papa. ¿Ustedes no están de acuerdo? No, no, no estamos de acuerdo. Nos parece que... O sea, hay un argumento que significa no festejar una fecha que viene de otro país, que no tiene nada que ver con lo nuestro. Pero nuestro padre de la patria tiene su fecha en la que festejamos y conmemoramos su memoria. Pero el día del padre no tiene nada que ver con esto. Es una cosa innecesaria. Digo, teniendo en cuenta que ya hay un calendario social y comercial, porque son fechas sociales que luego se traducen, por supuesto, en el ámbito comercial, ¿no? Por supuesto, son fechas que ya todos las tenemos en cuenta. Sabemos que en tal mes es el día del padre, en tal otro mes es el día de la madre, el día del niño. Y muchas veces festejamos esto y no sabemos de dónde viene el festejo, de por qué esa fecha, ese día. Ya es una cuestión cultural nuestra que en ese día nos acordamos lo que tenemos a nuestros papás. Ese día aprovechamos y nos acercamos, los besamos, los felicitamos. Y quienes no lo tenemos presente, ese día nos acordamos un poco más de ellos y nos extrañamos. Completamente. Pasando ya al ámbito comercial. Muchos comerciantes dicen que al dinero que recaudan en estas fechas puntuales, en las cuales se puede recaudar un poquito más, lo destinan muchas veces al pago de aguinaldo de los empleados. Es que coincide justamente el día del padre en junio, cuando también hay que hacer frente a los aguinaldos. Entonces, en la economía de los comercios, tiene mucha importancia el hecho de que esta fecha sea en ese mes.